¡Hola! ¿Cómo están? Un placer saludarles la cita de hoy. Le abre las puertas a todos ustedes al majestuoso Estadio Azteca, el Coloso de Santa Úrsula con Mario Kempes. Soy Fernando Palomó. Hoy juega el América contra Guadalajara. ¡Qué correctos jugadores con los que salta el terreno de juego el América! Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntos situados a la misma altura, y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Ahí se vienen los titulares para las chivas rayadas del Guadalajara. El míster ha elegido también un 4-4-2, bastante clásico, al igual que su colega. Vamos a ver cómo disponen al final en este duelo táctico, los dos equipos con un parado similar. ¿Sabes que hay algo que no me gusta de venir a relatar partidos al Azteca, Mario? ¿Por qué? Los partidos duran bastante, uno tiene que estar acá desde la previa, tiene que hacer partido, relatarlo. ¿Y? Es que el olor a taco, Mario, me dan ganas de bajar y me a comer un par. Siempre por delante de la pelota. Es un mérito gigantesco, Mario, que un club con la historia de Chivas no haya hecho siempre, hay escrito esas páginas con jugadores de su país nada más. Sí, es lindo, es lindo porque mantenés ese entusiasmo de la gente por ver a sus compatriotas dentro de la cancha y con la camiseta y no ver ningún extranjero. No es que sea bueno del todo, pero hay que respetarlo. Nicolás Castillo. ¡Hernández! ¡Hernández! Ahí queda la pelota, las manos del retiro. Molina. La tiene Brizuela. Rodríguez. Hernández. Rodríguez. Ahora Paula Aguilar. Nicolás Castillo. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar a alguno libre. Buscan recuperarla, levantan la presión. Ah, se viene en recibir la pelota. Ahora tiene que soportar la marca, pero sigue con la pelota. Álvarez. Parece que la pelota quema, la han regalado. Ahí lo tienen, tiro libre. ¡Ojo! Atentos con esto, jugado de peligro muy temprano. Ahora Paula Aguilar. Ibarra. Va a matar el pase cruzado, seguramente. Lateral. Molina. La tiene Brizuela. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Rodríguez. Nicolás Castillo. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene la oportunidad. Ibarra. Ya tiene compañero circa. Ojito, Sambucha. Gol. Con este gol, abrimos la cuenta. Y espero que sea el principio de un mejor final. Parece que lleva un botín en la frente, Mario. Va y arremate. Sí, señor. Hasta la pelota parecía hablar y decía que la empujara. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Irán Mier. Ponce. Gran servicio pegado a la banda. Miguel Ángel Ponce. No sirvió para nada el centro. Lo dominaron fácil en el área de los rivales. Ibarra. Ahora Paul Aguilar. Rodríguez. Paul Aguilar. Con mucha facilidad defendiendo el resultado a partir de la tenencia de la pelota. Ahí se viene, lo va a tener. Cuánta capacidad atlética para deshacerse del peligro. Ahora Paul Aguilar. No complicar. Por eso es el guardameta de este equipo. Han plantado rótulos en el terreno de juego todos los jugadores. A ver, aquí, ataquen, vengan, vengan. Pase mal, pateado, que se va por la banda. José Carlos Van Ranguin. Ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se la lleve. Rodríguez. Rodríguez. Hernández. Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Ojo, Marito, más que me lo quiero. Y así patea. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Ha sido una espectacular construcción de juego. ¿Qué hizo la defensa? Mirá lo bien que lo había hecho el arquero y, sin embargo, no pudo contener el segundo disparo. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. Y con esto el marcador está. Dos goles a cero. Molina. Ponce. Rodríguez. Se me mojaron de todos los papeles, Marito. No sé cómo va a terminar este partido, pero la lluvia será protagonista. Lo lindo de esto es que estamos acá, en la cancha, y todo perfecto. Ahí va y la pega. Ahí estaba la posibilidad del triplete. No va a tener muchas chances para marcar tres goles en un partido. Y ha dejado pasar una dorada. ¡Gol! José Carlos Vandranquín. ¡Gol! La tiene Brizuela. La tiene Brizuela. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. No consigue robar el balón y será lateral. Sánchez. Álvarez. Rodríguez. Álvarez. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. Álvarez. Nicolás Castillo. Álvarez. Ojo por fuera, son peligrosos. Y ahí le llega la ayuda. Sánchez. Álvarez. Y ahí están, moviendo la pelota, tocando para jugar. Molina. No logra pasar bien la pelota. A este partido le están quedando tres minutos por jugar. Parece que este equipo ha levantado una muralla. Y ahí la tienen. A la pierde una maravilla. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. ¡Gol! 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 Molina. José Carlos Van Racken. Vámonos a la primera parte. A descansar nada más. El partido está 2 a 0. ¿Cómo poder describir 45 minutos del fútbol que ha dejado este jugador cuando lo que ha hecho ha sido excepcional? Está claro que va a ir por el tercer gol. Lleva 2, está jugando muy bien. Y encima el equipo está ganando. Y barra. Ya tiene compañero Circa. ¡Ojito! Es una gran bocha. ¡Gol! Con este gol abrimos la cuenta. Y espero que sea el fin. ¡Ojo con esto! Va contra el arquero. Y así pastilla. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que... Se me mojaron ya todos los papeles, Marito. No sé cómo va a terminar este partido, pero... Ahí va y le pega. Ahí estaba la posibilidad del triplete. No va a tener muchas chances para marcar tres goles en un partido y ha dejado pasar. ¡Suscríbete al canal! Ahí se viene, ya ha comenzado el segundo tiempo. Esperemos, Fernando, o espero yo, que este segundo tiempo sea totalmente diferente. Agustín Marchesin. Ahora Paula Aguilar. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Álvarez, con el partido a su favor, este equipo mueve el balón a placer. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. Este muchacho ni de mozo lo contrataría. Se juntan alrededor de la pelota, tratando de encontrar a alguno libre. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Muy bueno, el robo de la pelota. Ahora Paula Aguilar. Ibarra. Rodríguez. Se equivoca, mala entrega. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Se viene el rebote. Buenas tajadas, sobresaltos. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Ibarra. Nicolás Castillo. Paula Aguilar. Es buena esa pelota. Pega la pelota en el defensa. Así resuelve el team, mandando la pelota al córner. Ambos técnicos necesitan modificar lo que tienen en el campo. El córner que llega al área. Pelota que cae directo a los puños del arquero. Ideal para un cintro. A darle a la pelota. Ahí está, alejando el peligro. Rodríguez. Ya recibió la indicación el cuarto árbitro. Se vendrá cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión o porque lo ve cansado simplemente. Paula Aguilar. Miguel Ángel Ponce. Irán Mier. Molina. La tiene Brizuela. Atento con el pase bueno. Nicolás Castillo. Y Barra. Este equipo que juega en su campo con serenidad a la espera de otra oportunidad. Rodríguez. Álvarez. Hernández. Sánchez. Álvarez. Por ahí está bueno para meter el cintro. Continúa la clase de precisión de este equipo. Qué ganas de abrir un espacio tocando la bocha. Se avecinan los cambios. Veremos cómo esto se influye en el partido. Nicolás Castillo. Nicolás Castillo. Ha parado muy bien el arquero. Ahí se viene. Lo va a tener. Nicolás Castillo. Quedan 15 minutos en este partido. Álvarez. En el toquetillo de pelota quieren abrir espacio. Y Barra. Hace un rato llevaba la cuenta Mario. Pero ya la perdieron. Han tocado la pelota estos muchachos. Vaya manera de acariciarla. A medida que se van conociendo los éxitos. Van a venison. Pérez. Molina. Ahí se va la espalda de la defensa. Va a llegar el arco. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Álvarez. Diez minutos para que se termine el partido. Rodríguez. Que no lo llame ya para su cumpleaños. Que le acaba de regalar una pelota. Molina. José Carlos Van Ranguil. Irán Mier. Ojo que listo. Formidable la atajada de este arquero ante la llegada de cabeza. Hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota. Rodríguez. Y Barra. Rodríguez. Nicolás Castillo. Es un ir y vuelta entre jugadores de este equipo. Bárbaro. Cómo tocan la pelota. Ahí llega la ayuda. Ojito. Es una gran bucha. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Ahora Paula Aguilar. Ibarra. Paula Aguilar. Rodríguez. Oribe Peralta. El árbitro que levanta el cartel. Se van a jugar dos minutos más. Ahí está para cruzarla. Ahí se viene el disparo. Bien. Ahí el portero. Los pelotas siguen vivas. Cómo hizo el arquero para reaccionar de tal manera que esa pelota termina en sus manos. Se termina el partido. Han ganado las águilas de la América. Derrota es derrota. Igual. Como sea. Pero no contra cualquiera. Significa lo mismo. Mario han perdido contra un rival. Y esas son las derrotas de las que se acuerda un hincha, un jugador, un técnico por muchos días. Van a pasar muchos días como para tener revancha. Esto, la hinchada no se va a olvidar fácilmente. Los jugadores se tienen que recuperar. Y el técnico, mucha tranquilidad. Y Barra. Ya tiene compañeros cerca. ¡Ojito, es una gran bucha! ¡Gol! ¡Con este gol abrimos la cuenta! Y espero que sea... ¡Ojo con esto! ¡Va contra el arquero! ¡Y así patea! ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? ¡Dos goles de ventaja ya! Se me mojaron ya todos los papeles, Marito. No sé cómo va a terminar este partido, pero... ¡Ahí va y le pega! Ahí estaba la posibilidad del triplete. No va a tener muchas chances para marcar tres goles en un partido. Y ha dejado pasar...